Música Muchas veces lloramos cuando sufrimos Sin saber que sufrimos cuando amamos Y al final de esa etapa cuando olvidamos Ignoramos que fue verdad y nos reímos Al final de esa etapa cuando olvidamos Ignoramos que fue verdad y nos reímos La vida es tan terrible, miserable y triste Que todo lo que amamos olvidar presto nos lo hace Fiero, sarcaso, frío y a nuestra alma viste Sin amor ha muerto otro dolor nos nace Fiero, sarcaso, frío y a nuestra alma viste Sin amor ha muerto otro dolor nos nace Música Música Con que olvido nunca el dolor se cura Con que olvido nunca el dolor se cura Lo que amamos olvidar nunca se cura Música 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 Música